El teléfono te sale regalado más información en Colby.cr Y métale un gol a las presas con Motor Freedom y aproveche nuestras atractivas Llegó para el bueno, le nos tira El Bambo recoge, rebote, castiga, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Dil Clube! ¡Gol Herediano! ¡Gol Herediano! ¡Gol Herediano! ¡Gol! ¡Evíctor Elman Moruñe! ¡Gol! ¡Florence! ¡Gol Herediano! ¡Gol Herediano! ¡Gol Herediano Moruñe recoge el rebote! ¡Después de que castigó! ¡Elías Aguinalpare con el gavilán! ¡El arquero que desvía con el pie! ¡Ahí está!